Muy buenas a todos chicos, estamos aquí, esa hortaliza igual hace un buen chocolate caliente En donde aquí vamos a acabar creo que esta partida ya, o sea, la de la nieve Para poder pasar el siguiente bioma, así es chicos, ya estamos próximos al siguiente bioma Cosa que me alegra demasiado porque ya verdad, ya me estaba cansando de la nieve, nieve por aquí, nieve por allá Ya, pues, no, no me gusta, entienden la nieve tanto No me gusta que se confalen tampoco nuestras plantitas Y de hecho me alegra que ya me han dado el poder del fuego Vamos a poner acá unas cuantas Esta por ejemplo, listo, salón, ahí está, pum Otra por aquí Y otra por allá Otra por aquí Y otra por allá Listo, listo, listo Estamos fijándolos prácticamente a los zombies totalmente hilados chicos Qué mejor manera de jugar plantas de los zombies que dejándolas a los zombies totalmente hilados Literal A ver, estoy viendo prácticamente donde pongo algunas porque tampoco tengo mucha idea O sea, no es que sea un profesional de plantas de los zombies que haya ser un máster o algo así, ¿no? No, o sea, solo sería un jugador normal que pase a sus ratos en este juego que la verdad es muy entretenido Nada más por esa razón Y sí, eso es muy entretenido al menos para mí Y me relaja entre otros juegos con los cuales Te pones tenso, ¿sabes? En otros juegos tú tienes que poner tenso porque requiere más complejidad En cambio esto te lo estoy haciendo mientras te cuento una historia Cambio y fuera Listo, chicas, estamos aquí en otro, pues... Capítulo, se puede decir Lo estoy imaginando porque no me gusta que esté tan lento esto Y sí, está demasiado lento O sea, es como jugar un juego de... Ya no supervivencia, ¿sabes? O sea, es como cualquier otra cosa Le quita la emoción Si no quiero quitarle la emoción al juego Que es obviamente de suspenso Y la verdad sí, sí, un poco a veces me quedo ahí como... Ay Dios, que han entrado y así, ¿no? Eh... En donde más suspenso y un poco de tensión pueden obtener en este juego Es en el modo online El modo online te inician con... O sea, los enemigos, como es online Inician con gigantes de golpe y así Es una brutalidad O sea, puedes elegir obviamente ser planta o zombie O ya tú ves, ¿no? Tú ves que eliges, etcétera, todo obviamente Y pues bueno, es lo que más me gusta de esa modalidad Que puedes elegir, quieres ser el zombie O la planta que va a estar reprendiendo Y para variar un poco a veces Pues obviamente no hay muchos que esquijan planta Porque... Porque prefieren divertirse más como zombies, ¿no? Como atacantes Y la verdad sí, sí es entretenido para ambos Al menos en mi caso Yo encuentro en ambos, eh... total diversión Bueno, hemos desbloqueado esta planta Cambio y fuera Mejor dicho, no es como desbloquearla Simplemente ganar más cartas De esa más Esta... Pantalla de carga que están viendo Es así normalmente La verdad Siempre, casi la mayoría de veces Ando usando casi las mismas plantas Y así que ustedes digan God, estás usando la misma planta Es que para esta categoría Tengo que usar las mismas, bro No puedo cambiar en otras Ni tampoco elegir otras Porque el problema es Si elijo otras Ya fue, literalmente Ya fue ¿En qué sentido, God? ¿En qué sentido? Que prácticamente Para ganar estas partidas Tengo que usar las plantas de fuego Para evitar que me congele Entre otras cosas, ¿ven? O sea... Por esa razón, chicos Lo digo más que nada, ¿vale? Si alguno me dice Ah, God, que no Que estás usando tal planta ¿Por qué razón? ¿Motivos? ¿Circunstancias? Es porque si no uso estas Pierdo la categoría Y son las que me dan inicialmente Para ganarlas Así que tengo que hacer uso de estas No puedo cambiar en ese aspecto, ¿vale, chicos? Que habrá alguno que me diga Ah, no, God, que quiero que hagas... Bueno, me puedes dejar el reto Y yo lo hago Pero tampoco me dejo usar todas las plantas ¿Recuerda? Hay algunas plantas que dicen Que no, que el tío que le afecta Y tanta cosa, la verdad Pero yo normal podría hacer la prueba Y demostrar que se puede hacer con esa planta Tampoco es tan difícil, ¿no? Y, pues, bueno Así es como ganan, chicos Un partido de plantas contra zombies Aquí con... Bueno, en el iceberg ¿Cómo sería? En el polo norte Ah, me confundí Quería poner simplemente esto Imagínate Yo ya lo dije desde hace muchos capítulos Yo tengo la idea La otra idea De que después de que acabamos un capítulo Las plantitas aún tienen que seguir peleando por su cuenta, ¿sabes? Tienen que seguir peleando por su cuenta Y para pelear por su cuenta Yo siempre lo dejo así armadito, ¿ves? Lo dejo totalmente armadito Para que las plantas digan Ah, no Si, ya puedes irte Con esto Prácticamente otro siglo Vamos a aguantar Literal Estas plantas van evolucionan Y... Y la hostia O sea, ni siquiera la han mordido Creo que si le han dado un mordisco Ojalá tuvieran esa habilidad Las plantas llamadas Yo diría, ¿no? Como que de regenerarse Si pase un tiempo determinado Que... Literalmente, ¿no? De regenerar y me gustaría Pero... No sé si... Si lo... Si lo meterán en un futuro En plantas de sus zombies 3 También existe plantas de sus zombies héroes También es chulo Pero... No, no me ha atraído mucho Porque no es con niveles Es más como tipo Clash of Clans, ¿no? Clash of... No me acuerdo ahorita el juego Se me fue el nombre Disculpen que se me vaya el nombre Porque juego tantas cosas O sea... En... Ustedes saben cuántos juegos juego al día Y... Bueno, no al día Sino durante todo el año, ¿no? Y por mes, uff Traigo gran variedad Y por esa razón A veces no me acuerdo muchas cosas De repente ustedes se preguntan ¿Qué cosas no te acuerdas? El... Las combinaciones de teclado Las combinaciones de teclado Como andaba diciendo Entre... Ya... Combinaciones de teclado En lo que estaba diciéndose ahorita Por ejemplo Juego un juego y luego juego otro Y ya no me acuerdo Que con Shift Cone se me movía El que más juego es el Fortnite Porque si jugara otro Shooter Se me movería la sensibilidad de la mano Y estaría manqueando como me pasó Yo me descargué el... El Call of Duty Black Ops 2.0 El Call... Warzone 2 A lo mejor ahorita el nombre Call of Duty Warzone 2.0 Que dieron gratuito Y luego me cambié al Fortnite Porque ya jugaba desde antes Fortnite, ¿no? Y... Estaba muy manco en el juego del Fortnite No podía... Acertar ni una sola Y para recuperar mi habilidad en Fortnite Tuve que estar practicando una semana entera Y a esto me refiero con... Esa razón de que Como juego muchos juegos A veces no me acuerdo algunas cosas de otras Porque... Se me olvida a veces un poco el teclado O se siente diferente al momento de que yo lo pruebo ¿Entienden a lo que me refiero, no? Los que sepan de verdad eso O sea... Los que hayan jugado por ejemplo Juegate Fortnite Juegate algún otro shooter Juegate 3 shooters diferentes En ir cambiando entre cada uno de ellos Te confunde las teclas Y no me digan que no Como decía No me digan que no Porque yo sé que en el Warzone 2.0 Todos Todos Absolutamente todos No mientan chicos No mientan Yo sé que en el Warzone 2.0 Todos hemos lanzado la granada En vez de darle con ahí para recoger No me acuerdo Pero la tecla para lanzar la granada Es parecida para coger en otro juego Y tú le das por error Yo sé que muchos sabréis No sabéis Bueno, os habéis matado básicamente Usando esa tecla Yo sé chicos Yo sé Porque yo también pasé por ello Y también me pasó lo mismo No digo que no Me ha pasado Y tuve que correr Porque en vez de coger Armas en el Warzone 2.0 Pues Lanzaba una granada Y tenía que correr del lugar Porque decía No, ya fue literal Y siempre se me pasaba Cada vez que he jugado a otro juego Se me olvidaba Y así Hasta que le agarras práctica Pero igual Cuando le agarras práctica Piedan la sensibilidad Para otro shooter Y manqueas un montón O sea Mi recomendación Si van a jugar un shooter Juegan solamente uno Yo prefiero el Fortnite ¿Por qué? Se va actualizando cada cierto tiempo Y sacan muchas mejoras Además de que es un juego Que yo creo Nunca va a pasar de moda Obviamente Jamás Ustedes dirán ¿Por qué creen que no va a pasar nunca de moda el Fortnite? Porque Siempre se actualiza Traen diferentes temporadas Y encima están a la moda Un juego que sea así Prácticamente Nunca Va a pasar de moda Y por esa razón Prefiri ese juego Por encima del Warzone 2.0 Porque ahorita mismo Podría ser super pro En el Warzone 2.0 Pero en vez de eso Elegí yo el Fortnite Elegí el Fortnite Por encima de cualquier otro juego Precisamente porque Que yo veo la dedicación Que le dan Sus desarrolladores ¿No? Encima que metieron Ya ustedes saben En el año 2022 El Warzone 2.0 El Warzone 2.0 En su actualización De la temporada 3 Capítulo 4 Capítulo 4 Capítulo 1 Perdón Y ahí metieron el Warzone 5 Y entonces Eso ya es dedicación O sea Los mismos moderadores Los creadores Digo Programadores Desarrolladores del juego Les preocupa tanto su juego Que lo siguen mejorando Y cada temporada Es una actualización De la hostia Eso sí Me gustaría que mejoraran Mucho más En el aspecto de Optimización ¿No? Ahí se podían quedar un poco ¿No? Pero recordando Que es multiplataforma También debe ser un trabajo Yo creo ¿No? Tender que andar configurando Todas esas cosas ¿No? Pero En mi perspectiva Es un juego Que a mí me encanta Y lo seguiré jugando Hasta que Lleguemos al último capítulo Y acabe por completo Fortnite la verdad Hasta ese día Voy a seguir jugando Hasta ese día Hasta que lleguemos Al final de todos los eventos ¿Te imaginas? Yo no Yo creo que la verdad Es un juego Que no va a tener fin Bueno así que Siguiente nivel Cambio y fuera Solamente como ustedes Ya saben Yo suelo grabar Este juego ¿No? A veces estamos En el año 2023 El 5 de enero de 2023 Estoy grabando este juego Porque ahorita Nos estamos enfrentando Al líder Yo estoy dándole tiempo A ustedes para que lean Y quería decirles Me pregunto si para entonces Ya habrá salido El 75 Seguido Online Porque literalmente Este video se va a publicar Dos años en el Youtube O sea O sea Yo espero que sí ¿No? Que haya salido Y que sea la hostia Como el todo Lo hemos estado pensando Y también con el tremendo hype Que hubo La verdad Espero que sea Igual de increíble Como todos lo estuvimos esperando ¿Vale? Solo espero que sea Que no sea nada No sé Ambiguo Que sea Que alcanzó Todas las expectativas Que nosotros nos hemos propuesto Nada más Es lo único Que espero que Cumpla el juego De por sí ¿Vale? Es lo único Que estaba pensando A ver Dice para que no avancen ¿No? Vale No avancen por ahí Los enemigos Listo Para que bajen de la nube Pum Listo por aquí Esto por acá Ponemos esto por aquí Uff Madre mía Con esto les vamos a escribir Lo que se llama vida Ya está Ya tengo todo ¿Hemos ganado tan rápido? O sea Esto top Ya no dura nada Ya no es lo que era Y de verdad Es que te dan tantas misiones Para mejorar las plantas Que al final de cada una de estas Categorías Terminas Casi chetadísimo Bien hecho Pero supongo que será para el online Porque hay mucha gente Tarjetera La verdad Y si intento hacerme dudar Mi taco Usuario de ahí Sabe que nuestros viajes Es por el tiempo Tiene más objetivos Aparte de este Supongo que tiene razón También hay que Y ahí dice Jaja Vosotros no derrotar a Dr. Zombie Zombie Salir a rastro hacia el borde De la destrucción Zombie volver cuando vosotros no esperar Y traer gran sorpresa Dr. Zombie Ahora déjate hablar Que si mismo Tercera persona Adiós Y así es chicos Como hemos desbloqueado La ciudad De la perdida Ya faltan Faltan 3 6 6 6 nomás Y giremos 3, 4, 5 Falta la mitad Básicamente Bueno chicos Espero que les haya gustado este video Dar like Compartir Suscribirse Pero la verdad Que les estoy gustando esta serie Porque la verdad Me la corro mucho Y sin nada más que decir Me despido Hasta la próxima Chau chau